Hey, hey, hey amiguitos, estamos de nuevo aquí con 7 Days to Die, vamos a estar un ratito, vale, y... La última vez que os dejé, vale, es una puerta que da a la nada, pero... Si veis aquí en el suelo, yo voy a hacer una cosa... Como veis ese sonido significa que hemos llegado a la roca madre. Vale, voy a subir porque estoy muerto de hambre, como veis estoy al 0% y no tengo nada en la mesa. Vamos a comer en la casa que tenemos ahí al lado y a ver cómo se presenta el día. Supongo que el cultivo habrá crecido, nuestro huerto habrá crecido. ¿Por qué baja tan deprisa las escaleras y las sube tan despacio? No entiendo. La verdad es que sí que se tarda más en subir que en bajar, pero es que la velocidad es... Súper diferente, ¿eh? Es un contraste terrible. Bueno, pues vamos a subir para arriba. ¿Dónde vamos a subir si no? Vamos a subir, a hablar bien, hay que hablar bien siempre. Tengo la voz un poco tomada, perdonadme, pero bueno, es la cosa que... Se me está solando el estómago. Mira qué cuadro más bonito tengo en mi casa, es increíble. Bueno, como veis esto ya lo tengo ahí formado. Y aquí tengo unas escaleras para no tener que subir por las puertas. Vamos a ir por las puertas y vamos por allá. Bueno, pues lo dicho, estamos en el día 12. Quedan dos días para la siguiente horda. No sé si me va a dar tiempo a fabricar aquello para que... Para que podáis resistir la horda, ¿vale? Pero bueno, ya más o menos ya estamos un poquito establecidos y no es como al principio que cada vez que moría era horrible. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a comer un poquito. La verdad es que tampoco da mucho. Los estoy comiendo todos y es como... Va a haber que ir buscando recetas mejores, como el estofado de carne. Pero es que claro, hay que tener patatas, hay que tener maíz... Hay que tener, bueno, de todo un poquito, ¿vale? El maíz no es muy difícil de encontrar, la patata ya es un poquito más complicado. Vamos a beber agüita también. Tengo aquí dos de agua turbia, ¿no? Sí. Vamos a hacer el agua. Agua embotellada, toda la que se pueda cocinar. Creo que estoy oyendo un gilipollas por ahí. Pero bueno. Son 10 segundos. Me voy a comer otra. 56 y otra más. Debemos ir de caza, sí o sí. ¿Vale? Vamos a beber otro poquito. Y ya más o menos estamos al 68%. 68%, que no es gran cosa, pero bueno, algo es algo. Esto ya está. Lo desactivamos para que no vengan las gritonas. Y creo que debería hacerme otro pico de hierro. Tengo 8, 9, necesitaría 11 de hierro forjado. Vamos a poner a hacer justo los 11 para hacer el pico. Y... ¡Hostia! ¡Uf! Ahora se hemos saltado. A ver que yo he visto... He oído un tío zombie malvado. Estos árboles secos no me gustan nada. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Zombie! Vamos a ver cómo está. ¡Ostras! El maizado cómo está. Ya tenemos todas las plantas de café y todo. Bueno, a ver cuántos son. Vamos a replantar otra vez. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 8, 8 por 2, 16. O sea, habrá que hacer 16 semillas y el resto no lo quedamos, ¿no? Venga. Cogemos, 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 cogemos. Cogemos, 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 cogemos. Y estas también las cogemos, pero no las vamos a replantar. Creo que estoy... Mira, ahí hay un zombie tonto en el culo. Bueno. Vamos a hacer recetas. Semillas de maíz. Y vamos a poner 16, que son las que quiero hacer. Fabricamos. Y el resto no las quedamos. 38, que no están nada mal. Esas luego las podemos cocer. Tú, atontado, ¿dónde vas? Este atontado está perdido. A ver. Mire, mire. Está rugiendo al... ¡Eh! Se ha movido en el último momento. Ven aquí, ven aquí. ¿Quién te ha pegado? ¿Quién te ha pegado ese mordisco en la cabeza, chato? ¿Quién te ha pegado ese mordisco? Me cago en la leche. ¡Anda al suelo ya! Vale, ha caído. A ver si tienes algo interesante. Nada. Vale, este nido está sin botín. Y este también. ¿Cuántos nidos hay seguidos? ¿Tres? Este está sin tocar. Vale, siete plumas. Nunca vienen mal. Vamos a romperlos. Viene alguien. ¡Anda! Que estabas en la casa. ¿Qué? Estabas ahí al foguecito, ¿no? Pues ese fuego es mío. ¡Chatungo! Vale. ¡Venga, al suelo ya! A ver, ¿tú tienes algo? Tampoco tiene nada. Este está sin tocar. Dos huevos, vale. Vamos a apagar el fuego porque creo que están viniendo por eso. A ver si va a venir la gritona y la vamos a liar. Creo que por aquí podemos pasar y no tenemos que estar saltando por la ventana como un tonto el culo que siempre estamos haciendo conmigo. Vale. Esto ya está. Desactivamos. A ver. ¡Gordinflash! ¿Qué pasa contigo? Te he invitado yo a mi casa. ¿A que no? Pues no vengas. Si no te he invitado, no vengas. ¡Ahí que viene! ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Entrado por el agujero del ojo o qué? ¡Anda ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que no cae! ¡No cae! Este está duro. ¡No cae! ¡No que mira! ¡Pero quieres caer ya! Vale. No, no, no cae. Voy a probar. A ver si le doy con él. ¡Ahora me ha dado el a mí! Aquí caigo. Aquí caigo, chavales. ¡Qué muerte más estúpida, de verdad! Una muerte estupidísima. ¡Madre mía! Bueno. No sería Dios si no muriese estúpidamente. Claro. Me ha pillado cerca de casa. Reaparecer en mi cama. Y vamos a ir para allá. Tenemos que recuperar todas las cosas. Vale. Pues vamos para allá. El poquito de wellness que habíamos recuperado ya lo hemos perdido. A ver. Era tonto este el culo. Vale. Ya lo he cogido a todo. Ahora sí, te mueres. Me cago en la... Buah. Vamos a ver. Esto lo vamos a poner aquí. Esto lo vamos a poner aquí. Esto no lo vamos a poner. Vaya ropa de triste que llevo. Bueno, por lo menos esto no se cae en el casco de mireo que eso ayuda mucho. Esto lo ponemos. Y vale. Esto lo ponemos en el primer lugar. El pico hay que despedazarlo. El martillo lo vamos a poner aquí. El sanguismo oso lo vamos a cambiar aquí. La semilla no la vamos a poner aquí para ponerlas. Tenemos la pala de hierro que la vamos a poner aquí. Y la azada de jardín de momento creo que no la vamos a utilizar. Así que bueno. Esto sí que lo vamos a poner aquí. ¿Y qué me falta más? El pico. Necesito un pico, ¿no? Venga. Pico de hierro. A ver de qué nivel sale. Bueno, salda de 180 y tanto. No creo que salga más de... No creo que llegue a 200. Bueno, vamos a ir plantando... La semilla de maíz en el 7. Hasta que se acaben, ¿vale? Una ahí, otra ahí, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora salda aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 8. Recogemos las dos semillitas de café y las volveremos a plantar. Bueno, nos ha dado 4. Ya algo es algo. Vamos ya mejorando, ¿vale? Notar el doble. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a llevar el maíz a la casa. Luego ya me... Como tengo la mina, cuando haga ese hueco un poco más grande, lo que haremos es poner allí ya la fogata para hacer la comida allí, que allí no nos detectarán. Ojo, otra vez que me meto por la ventana, si es que estoy a tope, a tope, tope. ¿Aquí teníamos algo? No, creo que lo metí aquí, ¿no? ¿En la nevera? No, no metí nada en la nevera. Dije que lo iba a hacer, pero no lo hice. Bueno. El maíz. ¿Qué se puede hacer con el maíz? Recetas. ¿Se puede hacer mazorca de maíz? Que necesitas agua embatallada, pero es que esto es tontería. Lo que sí que voy a hacer... Bueno, ya como vamos a estar abajo, ya no me voy a molestar en hacer nada de esto. No sé cómo vamos de comida. Estaremos bien, ¿no? ¿Al 46? ¿Qué dices? Bueno. Pues lo he dicho, vamos a... ¿El pico ha salido ya? Oye, ¿yo he hecho un pico? ¿O lo he soñado? ¿Hierro forjado? ¿Y dónde está el hierro forjado? Oye, ¿el pico? Ah, se está haciendo. Madre mía, qué susto me he llevado. Bueno. Vamos a comernos la carne. Y lo he dicho, tenemos que ir de caza. Beber. Beber. Y ahora llenaremos los tarros estos que hay aquí para poder hacer más agua. ¿Vale? El agua lo tenemos casi entera. Y estos carnechamos cada que es esa asquerosidad. Pura y dura. Bueno. Hemos plantado las semillas. El pico se está haciendo. Quedan 19 segundos. Vamos a ir a rellenar los vasos de agua. Y a cazar a ver si encontramos algún ciervo o algún cerdo. ¿Vale? Esa es nuestra rutina de alimentación. Esto está sin botín. Esto tendría que ir rompiéndolo. Porque es tontería. Voy a hacer otro hacha también. Podría hacer un hacha de hierro. Pero de momento con esta me vale. Fabricamos. Y esta la despedazamos. Vale. Esta la ponemos en el número 1. Y esta en el número 2. De 188 y 184. Bueno. No está mal. Este está... ¿Cómo está? Sin tocar. Vale. Cogemos las plumitas. Y a ver cuántas flechas nos podemos hacer. Flecha. Fabricamos 16. ¿Vale? Bueno. Pues no está mal. Ya tenemos unas cuantas más. Estos árboles... Es que me da grima verlos. Fuera de aquí. Vamos a llenar... Y ahí una tonto el culo. Mira estos árboles. Son de risa estos árboles de verdad. Y ahí está el palafito. Vale. Los tarros de cristal. En el 7. Llénalo. Y ahora las latas. Las cuatro latas. Las llenamos. Vale. Lo que no entiendo... Ya viene. Lo que no entiendo es por qué las latas, una vez que están cogidas del río o del agua de sucia, sí que se pueden estaquear todas juntas. Y luego cuando las haces en la hoguera, no se puede estaquear. Van de una en una. Es una cosa rara. A ver, niña de... Niña de red. Estas sí que caen rápido. Además se va notando ya que... Un poquito más de experiencia si tengo ya con él. Oh, tres vasitos. ¿Están llenos los vasos? Sí, está el agua limpia. ¿Y qué haces tú con agua limpia por ahí por el camino? ¿Mujer? Bueno, vamos a ir un poquito hacia el norte que hay por aquí... Mira, un cerdo, un cerdo, un cerdo, amigo cerdo. No te vayas, no te vayas. Joder, es que... Ahí se ha parado, ¿no? A ver si le va un poquito la caída. ¿Le he dado? Ahora sí le he dado. Sale corriendo. No perdamos de vista al cerdo. ¡Se ha muerto! Mírale. Qué gracioso es. No sé qué pasa, que no puedo... No puedo sprintar. Ahora sí. Debe ser que se había quedado el arco ahí bugueado. Vale. Pues ahora vamos a ponernos el cuchillito este de hueso. Y algo más que un hachazo. Venga, vamos para allá. Ya lo sé que llevo algo que emana olor. Vale, quito de 10 en 10. Así que bueno. ¡No, no, 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 no! ¿Pero esos dónde han salido? Corre, 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 corre. ¿Dónde han salido esos putos perros? ¡Qué susto me he llevado! Ya no sé si dónde me deja el cerdo, pero bueno, da igual. Cuando se me acabe la estamina sabéis que estoy muerto, ¿no? Lo sabéis perfectamente, ¿no? Putos cabrones de mierda. Me quedan 31. No sé si voy a llegar. Los tengo que tener pegadísimos. Me quedan 16. Abre. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Hijos de vuestra! ¡Hijos de perrilla, eh! ¡Son unos hijos de perrilla! Sí, sí, mueve, mueve. Se ha quedado ahí. Estoy pidiendo la chepa, le tenía que dar en la cabeza. Se ha caído. Al final... He conseguido cerrar la puerta, pero... Y esto, ¿y esto qué carne me dan? Me dan carne mierda, ¿no? Sí, carne putrefasta, pero bueno, por lo menos me da piel, cuero, piel de animal. Que no viene mal. La carne putrefasta la van a llevar realmente por culo. Pero bueno. Ah, bueno. Me ha quitado vida, pero... Creo que tengo analgésicos ahí, que me recuperan un poquito de vida. No sé si se habrá quedado... Estas escaleras, desde luego, es que no son muy seguras. Creo que se había quedado un perro por aquí. Venían dos, yo creo, eh. Me ha parecido que venían dos. Bueno. Vamos a entrar en casa. Y vamos a dejar la carne, que voy echando pestazo. Nuestra casa, que voy a llamarlo algo. Bueno, tengo aquí más de piel animal. Los sándwiches estos que sirven para algo, pero no me acuerdo para qué. El agua turbia. La grasa. Los huesos. ¿Y qué más? Las mazorcas las voy a dejar aquí. Tengo más de carne aquí. Mira, tengo aquí unos analgésicos de estos. Usar. Me quedan y un poco de hidratación. Pero bueno, hidratación me da igual. Me bebe un vaso de ahora. ¿Estoy recuperando vida? Sí, un poquito de vida recupero. Vale. Los huevos también los dejo aquí. Tengo muchísima piedra. Vamos a dejar la piedra aquí. Esto lo vamos a meter aquí. Y esto lo vamos a poner aquí. Le vamos aquí a esto para que se ordenen un poquito. ¿Vale? Y la carne podría ahora la tirar fuera. Porque para qué quiero esa mierda. Vale. Vamos a ver. ¿Esos perros de dónde? Leches han salido. Vuelvo a repetir. Ya sé que me repito como el ajo. Pero es que esos no deberían estar ahí. De leches. Bueno, le hemos dicho que íbamos a tirar la carne esta, que es una guarrería pura y dura. Yo creo que venían dos perros, ¿eh? Todo sea que vaya otra vez para allá y me encuentro otro perro. Este está sin tocar. Vale, ya tengo 21 flechas. El árbol sin botín. Qué bien. Iba para allá, ¿no? Era para allá el cerdito. El cerdito valiente. Bueno, pues vamos a buscar más comida, ¿de acuerdo? Aquí me ha parecido bien. Sí. Vale. Nos encontramos un nido con 20 flechas. O sea, con 20 plumas. Sería lo suyísimo, ¿no? Bueno. Cambiamos de bioma. Y ya no sé dónde estaba el cerdo. Será por aquí, yo creo. Sin botín. Poderá se niebla esto. Mira, allí está el otro cabrón de perro. Allí está el otro cabrón de perro. Que no sé si ataca... Es que le tengo que matar. Le tengo que matar como sea. Uf, qué suerte he tenido. Tengo una suerte bestial. Ya veía que me endiñaba. Bueno, a este no sé si quitarle. Tengo cuero de sobra, creo. O no. Vale, vamos a darle. Ya que no lo hemos cargado, hemos gastado unas fechas aquí. Vamos a darle caña. Bueno, son las 3 de la tarde, casi las 4 ya. Ya las herramientas nos van cogiendo un colorcillo anaranjado, que ya me va gustando más. A ver si subiéramos ya los 200. Vale. La carne está podrida. La tiramos a tomar viento fresco. Y ya... Nos ha dado 3 de piel animal. Tampoco es una cosa que digas, ostras. Pero si estaba por aquí, es que el cerdo debería estar por aquí. Pero claro. Ponte a buscar. Ahora vas tú y lo buscas, el cerdo. Bueno. Habrá más. Supongo. Vamos a hacer más flechas. Cambio de bioma de un lado a otro. Bueno. Sin tocar. 26 flechas. Eso ya es otra cosa. Eso ya está muy bien. Vamos a hacerlas todas. ¿Cuánta madera tengo? Hacía. 135. Habría que romper un arbolito de estos. Cuando matemos a la niña tonta esta. No le da en la cabeza, creo. Se mueven más que los precios. Ahora sí. Ostia, ostia. El hecho hay un fatality. Venga, vamos a cogerlo todo. Eso creo que es comida de perro o de no sé qué es. Estos árboles son muy grandes. Están muy bien. Debería ir plantando árboles alrededor de la casa para que no tener falta de madera. Aunque la verdad es que estamos en una zona que la madera no falta nunca. Venga, vamos para allá. Vamos a dar una vueltecilla por si acaso se acerca uno y el sonido está roto. Árbol mustio fuera. Necesitamos animales. Animales, pero vamos a mansalva. Creo que tenemos 8 trozos de carne en casa, ¿no? Nada más. Con eso no tenemos nada. A otro nido. Eso sí. Estamos cogiendo bastantes plumas. Ya estamos subiendo por aquí. Sin botín. Y aquí hay otro nido. Déjame subir, hombre. Sin botín. Vale. Ya oigo un gilipollas. Vale. Te la has llevado esa, ¿eh? Eso también. Es mejor dejar que se acerquen y así es difícil fallar el tiro. ¿Eh? ¿Qué dices? Si ponía que estaba aturdido. Buah, y tiene plástico. ¿Qué hace con los plásticos? ¿Está recogiendo chatarra o qué? Bueno, yo creo que por aquí no hemos estado todavía. O sí. Sí, hemos estado. Vale. Pero las plumitas siempre vienen bien. Míralo. Qué ricas plumitas. Bueno. Mira, allí estoy viendo un ciervo. Vamos a ver si... ¡No te muevas! A ver, un poquito de caída. Se mueve. Cabrón. ¿No? ¿No le da? No deja de moverse. Está muy lejos ya. Voy a saltar. Ahora le he dado. Se olvida de que le he dado. ¡Ay, se cae! Vale. Bueno, esa flecha la podía haber ahorrado. Venga, vamos a por el ciervo. ¿Dónde está? Aquí. Bueno. Vamos a ver. El tío del bocado en la cabeza. Se podía estar un poquito quieto, ¿no? ¡Haz tus cosas! Ahí me he estado a punto de jugármela. Bueno, bueno, bueno. Pero ¿cómo he fallado esa? Ponte a mi nivel. O ven desde abajo, que es mejor. ¡Ostras! Pero ¿cómo...? Y ahora encima va dando S. Que no des S. Míralo, míralo. Haciendo rodeos. ¿Qué suena? ¿Soy yo? Joder. Si es que se menea más que... ¡Uy! Ahí está a puntito de que me diese el galletón. Y ahí viene otro. Ahí viene otro. Pero, chiquillo, tendrías que preocupar del bocado ese que tienes en la cabeza. Y dejarme a mí en paz. ¡Hostia! Y se cae ahí haciendo un guiñapo. Un guiñapo total. Y no tiene nada. Y ahora viene el del telele. Tantas flechas, paro con nada. ¿Por qué? Venga, hombre. Ese se ha quedado ahí. Mira, mira cómo se ha quedado. Está vivo o muerto. Se ha quedado ahí como que le ha dado un limaquillo, ¿no? ¡Venga, hombre! Es que oigo ruidos por detrás y ya me acojono. No se muere, ¿eh? El zombi invencible. Venga. Dos fichas de esas. Y ahora vete toda vez si encuentras al ciervo. ¿Sabes? Encuentra al ciervo ahora. Tócate los pies. Venía de por aquí. Joder. A ver, yo he cruzado el río. Voy cruzando el río. Está muerto por allí. Mira, ya hay otro ciervo. Pero es que, claro, es que esto... Es que estos zombies de mierda... A las seis de la tarde... No se la ha tenido que dar, pero seguro. No se la ha dado. Seguirle. Y se cae. Me parece que las flechas van siendo más potentes. A ver. Pues nada, vamos a ir cogiendo aquí... Reservos de alimentos. Los cerdos creo que dan más carne que los ciervos, ¿eh? Pero bueno. También es verdad que los cerdos son más difíciles de ver y corren más. Ahí salen... Vale, esto ya lo podemos dejar. Y aquí creo que tendremos más plumas. Huevos, ¿no? Vale, los huevos. Se está haciendo como de noche. Se ve así como... No sé. Bueno. Necesito más... Ya estoy oyendo un tonto al culo. Necesitamos más comida. Más comida. Ahí hay un tonto al culo. Que es de los grandes. Entonces... Más comida, más comida. Yo creo que para allá encontraremos más comida. Vale. Todas las plumas que encontremos son bienvenidas. Mira, ahí hay otro. Ahí hay otro. Le he dado. No le pierdas. Que estaba cambiando de rumbo. Estaba cambiando de rumbo. Está a punto de pararme para coger unas plumas. Que ahí está ahí el... Aquí ha caído. Bueno. Si ya ha caído una... De un flechazo, bienvenido sea. Si viene algún zombie, por favor, haced ruido, ¿eh? No seáis de esos que meten... Me voy a mover. Vale. La habilidad en armas de hojas son seis. Esto es lamentable. Pero bueno. Algo es algo. Pues nada. Estamos teniendo un día de caza. Ahora cuando se haga de noche volveré a bajar a la mina. Y haré aquella habitación ya de la roca madre más grande. ¿Vale? Y ya empezaré a intentar hacer allí... Poner un par de fraguas. No sé si tendré tubos de tuberías cortas. De esas tubos cortos que necesito, pero... La piel animal la tengo. Eso desde luego. O para hacer los fuelles. Y bueno, parece... No sé. No encuentro... Vamos a ver si encontramos algún animal más y ya nos vamos. Allí parece que hay algo. Un edificio o algo. Ah, mira. Es que es la antena esa de radio. Vale. 28 plumas. Vamos a ver si ponemos las demás flechas. Pero primero me voy a hacer otro arco. Porque esto ya está a punto de romperse. Fabricar. Que me salga un poquito más de nivel. Despedazar. Y luego ya me hago las flechas. Todas las que se puedan. 109. Vale. Tampoco es que hayamos mejorado mucho, pero bueno. Lo ponemos ahí. Ahí hay un zombie. Las 8. Pues no vamos a volver para casa. Y no creo que pase nada por el camino. Hay una enfermera. A ver si tiene algo para mí. Enfermera A. ¿Tienes unas vitaminas o algo? Ah, es que hay que recargar el arco, claro. Porque es nuevo. Las enfermeras van en línea recta mejor. Una vez que las tocas ya, pues... Venga. ¿Dónde tiras las flechas? Al suelo. De tanto ruido. Venga. A ver, ¿tienes algo para mí? ¿Qué haces con el dinero, enfermera? ¿No serías prostituta en vez de enfermera? Madre mía. Bueno, pues vamos a ir hacia nuestra cama. Allí nos ponen en marca hacia la dirección sur. Saltamos el río como podemos para no mojarnos mucho. Aunque ya vamos 86% mojados. Y se está haciendo de noche. Pero mucho noche. Bueno. Puedo encender el casco. ¿Veis? Tengo el casco minero que esto es. Gloria bendita. ¡Gloria bendita, madre! A ver este árbol. ¿Tienes algo para mí? Sí. Tiene cuero y pólvora. Ya una vez establecido deberíamos salir a buscar recetas de armas de fuego. Y instrumentos como el taladro y cosas así. O la motosierra para poder hacer cosas mejores. Pero bueno, eso ya será más adelante porque ahora mismo somos muy noob. Aunque ya estamos en el día 12. Tendríamos que ir ya buscando armas de fuego. O por lo menos la ballesta. Que dicen que la ballesta es mejor. No la he tenido nunca. Así que es mejor que el arco, dicen. Bueno. Vamos para allá. Ya queda poco. A ver si pongo el mapa y me dice cuánto queda hasta mi base. No, no me lo dice. Ah, sí. No, no, no me lo dice. Me dice las coordenadas. Habría que poner un marcador para decirte cuánto te queda. Voy con mi hacha. Todas las cosas que voy a hacer mientras esté picando ahí abajo es hacerme hacha de... ¿Cuánto yo tengo de madera? 700. Vamos a coger un poco más. Hacer hachas de piedra de esta para mejorar. A ver si llego ya a nivel 200 que ya me quedan nada, 12 niveles. Pero lo único que ya no... Cada hacha no te sube un nivel. Sino que ya cuesta dos o tres hachas que suba un nivel. Pero bueno. No creo que cueste mucho tampoco. Y ahora todas las semillas estas que tengo de árboles. Las voy a plantar cerca de mi base. Y debería ya también... Todo se me va viniendo a la cabeza de hacer pinchos. Vale, va a ir rodeando a la base de llena de pinchos. Y entre las flechas que tenga y los pinchos... Pues a lo mejor puedo hacer algo. Bueno, pues venga. Vamos a ver. Esto la verdad es que tarda muchísimo. Debería ya pensándome hacer un hacha de hierro. Pero claro. Es que ponte. Saca hierro forjado, no sé qué. Cuando tenga ya las fraguas abajo... Ya será otra cosa. Ya podré tenerlas conectadas siempre y ya estar haciendo ahí constantemente. Bueno. Venga. Venga. 145. La verdad es que va de 10 en 10. Es... Es alucinante. Venga. Y ahora me ha dado... Me ha dado piñas. Estas son piñas, ¿sabes? Ahora, ¿por qué no puedo correr? Porque esto se queda trufa ahí yo, eh. Vale. Vamos a ponernos... Esto aquí. Pero, pero... Pero ya... Pero venga ya. Pero venga ya. Lo habéis visto. Es alucinante. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Buah, bueno, 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 bueno! Es alucinante. Alucinante. No, es poco. Alucinante. Lo vamos a dejar por aquí, chavales. Tendré que salir a recuperar el botín. ¿De dónde salen esos putos perros? ¿Se respawnean a los perros al lado de mi casa? Pues lo vamos a tener jodida con los putos perros. Bueno, reaparece. No tengo ni flecha ni tengo nada. Los perros de mierda. Bueno, vamos a dejar por aquí. Vale, que ya llevamos bastante tiempo de vídeo. A ver, cómo se van a dejar de los putos perros. Están dando vueltas ahí como... ¡Joder, madre! Me van a romper la casa. Bueno, me voy a meter... A ver si se piran ya de una puta vez. Lo que no sé es si se está ahí corriendo o qué coño hacen. Es que si no me van a romper la casa. Bueno, lo dicho. Va a ver cómo me las ingenio. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Sed buenos y tened cuidado ahí fuera.